¡Venga! 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 Quiero decirles a todos los vecinos del Carmen de la Legua y a los vecinos del Callao, con la autoridad no personal, sino como representante de un movimiento que al fundarlo abrimos los brazos a todos los ciudadanos que quieran cooperar con nosotros en el esfuerzo unánime de transformar el Callao. Quiero decirles que nuestro llamamiento está en pie. Nosotros queremos que el movimiento regional aduané mantenga esta voz de fraternidad. Le decimos a todos los chalacos que siempre quisimos y queremos un Callao nuevo, un nuevo Callao que siga la ruta de aquellos que han logrado sus más altas expresiones de progreso. En cumplimiento, en cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto del Movimiento Regional, en lo referente a la elección de los representantes de los órganos ejecutivos, he designado al ciudadano Juan de Dios Yupanqui Copari como apoderado general. Se está haciendo en estos momentos la entrega de dicho nombramiento como secretario ejecutivo distrital del Callao al señor Wilfredo Prado Palomino. ¡Presente, presidente, presidente! ¡Presente, presidente! ¡Presente, presidente! ¡Presente, presidente, presidente! ¡Presente, presidente, presidente! ¡Bien, Willy! Señor Nicanor, ni Nahuamán, mucha, como director de la Dirección Regional de Asesores, tira. Fuertes las palmas para él, por favor. A la personalidad del señor Alfredo Jorge Torero Díaz como secretario ejecutivo regional. ¿Dónde están sus alumnos, a ver? Distrital de La Perla, al señor Roberto Daniel Morales Espinosa. Fuertes las palmas para él, por favor. Marcial Eche Purizaca como secretario ejecutivo distrital de Villavista. Quienes somos, Raúl, Raúl! ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡Sí! ¿Quiénes somos? ¡Sí! de este distrito, desde adentro, desde la Municipalidad de Carmen de la Legua y Reynoso. En este título de nombramiento como Director de la Dirección Regional de Ética, Honor y Justicia, al señor Juelín Francesa Maraboto, Presidente de la Cámara de Comercio del Callao. Empresario y ex-Congresista de la República. ¡Viene somos! ¡Viene somos! ¡Viene somos! ¡Lecala región! ¡Lecala región! ¡Lecala región! ¡Al señor Gerente General de este movimiento, fundador, empresario del señor Wilfredo Aldo Salazar Herrera! ¡Lecala región! ¡Lecala región! ¿Cómo olvidarnos de un gran título de nombramiento en cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto del Movimiento Regional Aduané? En lo referente a la elección de los representantes de los órganos ejecutivos, el Pleno de la Dirección Ejecutiva Regional, en sesión extraordinaria de fecha 29 de septiembre del presente año, ha acordado designar al ciudadano Daniel Almanzor Leca Rubio como presidente del Movimiento Regional Aduané. Se le reconozca como tal, como presidente del Movimiento Regional Aduané, guardándole y haciéndole guardar las preeminencias y distinciones que por este título le corresponden al señor Daniel Almanzor Leca Rubio. ¡Muchas, amigo, el pueblo está contigo! Por la patria, cumplir y hacer cumplir el Estatuto del Movimiento Regional Aduané. Por Carmen de la Legua y por el Callao, ¡sigo y juro! ¡Ven a la palma! ¡Ven a la palma! ¡Ven a la palma! Amigos, ciudadanos, juray por Dios, por la patria, por el Callao, cumplir fielmente los Estatutos y guiar el Movimiento Político Regional Aduané. ¡Sí, juro! ¡Bien, bravo! Que así lo hicieras, que Dios, la patria y todo el Callao los premie. Lo contrario, los lo demanden. Gracias. ¡Bien, bravo! Amigos, vecinos, amigos de la directiva principal de Aduané, los secretarios generales. Verdad, verdaderamente que es una noche especial hoy, ¿no? 3 de octubre. Hace un año fue las elecciones. Promedio, esta hora, 9 de la noche, estábamos con algo de incertidumbre, ¿no? Algunos agrupados en diferentes lugares, otros en los colegios, luchando por las ánforas, esperando que no pase nada normal. Creo que el último colegio fue el San Martincito, ¿no? Donde salieron y donde la gente se portó a la altura de lo que necesitábamos, la gente, el corazón y los que creían en que el triunfo era posible. Y ya las encuestas a boca diurna nos daban como ganadores, conteo rápido nos seguían dando como ganadores. Creo que nunca perdimos, en ningún momento tuvimos algo al revés o lo contrario. La fórmula para poder hacer una gestión muy buena es autocriticarnos, es saber escuchar a nosotros mismos nuestros errores y saber cuándo llegamos a deshora, no por la tardanza, sino a deshora en las tareas encomendadas para lograr el objetivo social. En octubre, que celebramos un año de las elecciones, que juramento como presidente y doy las gracias a todo aduané por estar en pleno acá esta noche y el compromiso de asumir el rol que nos compromete, el compromiso también de realizar un gran plenario de aduané a nivel región en los próximos meses para poder ya catapultarnos a una escena total en la región Callao y poder prepararnos para lo que se nos viene, no un tema electorero, sino un tema social, humano en el tiempo. Es decirles a los amigos que están comprometidos con la gestión que a partir del día de mañana ya no hay co-gobierno, no hay alianza electoral. Despacito, despacio, 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 despacio. Por el movimiento político regional aduané, por este hermoso local y esta gran noche. ¡Salud!